Anda, mira, justo el pimpín que estaba buscando Me pareces un pimpín Maya Tú no eres Maya, yo soy Maya No, digo que tú eres Maya Entonces si yo soy llama, ¿para qué no mayas? James, ¿es él nuestro hijo? Quiero mi pensión Quieso vivir como una reina con esa pensión, al menos hasta que James cumpla los 18 Libérate del espíritu, desde que lo hice, vivo mejor, hasta puedo ir al gym Venga chaval, dame la caja o le prendo fuego a la pelucaja que lleva Quiero que me ayudes a matar a mis mujeres ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no? La verdad es que es cierto